Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado. Sabernáculo de Alabanza presenta a Miel San Marcos en concierto, como en el cielo, como en el cielo. Lugar del evento, Community Congregational Church, 15300, también trae Naples, Florida. Para más informes al 239-992-7233, 239-265-3320, facebook-t.da.a, uthinfo.org, Miel San Marcos en concierto, como en el cielo. ¡Gracias!